Fresado automático de profundidad variable es el componente clave que asegura que se establezca una superficie lisa para la pavimentación. Esto es posible con Smooth Drive. Dos antenas GNSS resistentes a la intemperie están montadas en la parte superior de su fresadora para rastrear la posición geodésica exacta y así ayudan a mantener siempre el rumbo correcto en la superficie de la carretera. El receptor MCR3 determina constantemente la posición exacta horizontal del tambor, mientras que los ultrasonidos de Topcon proporcionan una retroalimentación continua y precisa de la superficie de la carretera. La caja de control, intuitiva y fácil de operar, le permite a su operador monitorear constantemente el progreso y la precisión del proceso de fresado y proporciona información para asegurar que su superficie esté lista para la aplicación más eficiente de asfalto durante la pavimentación.